La Superintendencia del Mercado de Valores resolvió sancionar a AENSA, Sociedad Anónima Abierta, antes Graña y Montero, con una multa de 500 UITs, equivalentes a 2.2 millones por haber presentado información inexacta en sus estados financieros. Las dos infracciones contempladas en el anexo 1 del Reglamento de Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores se dieron en la remisión de información los días 26 de enero del 2017 y 15 de noviembre del 2017. Según la primera infracción de naturaleza muy grave, la empresa AENSA, Sociedad Anónima Abierta, incurrió en la presentación de información inexacta en los estados financieros intermedios separados al 31 de diciembre del 2016, remitidos el 26 de enero del 2017 y nuevamente remitidos el 15 de noviembre del 2017. Una segunda infracción de naturaleza grave concluye que AENSA, Sociedad Anónima Abierta, no comunicó un hecho de importancia con significativa repercusión en el mercado referido a la aprobación de los ajustes de los estados financieros intermedios separados al 31 de diciembre del 2016, remitidos el 15 de noviembre del 2017. La resolución no agota la vía administrativa y podrá ser impugnada. En caso de no apelar, la compañía podrá acogerse al régimen de reducción de la sanción. AENSA adelantó que continúe evaluando perspectivas legales, pues a través de un documento escrito mencionaron lo siguiente. Señores Superintendencia del Mercado de Valores, de nuestra consideración, por medio de la presente cumplimos con comunicar en calidad de hecho de importancia la resolución de Superintendencia Adjunta 6821, de fecha 26 de agosto del 2021, así como el oficio número 3479-2021, de fecha 31 de agosto del mismo año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 y número 2 del anexo 20 del Reglamento de Sanciones. Reiteramos nuestro desacuerdo con la referida resolución y continuamos evaluando nuestras perspectivas legales frente a la misma. Sin otro particular, quedamos de usted atentamente, Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general corporativo. Y pues de esta manera la Superintendencia del Mercado de Valores aseveró que la remisión de información observada se dio los días 26 de enero del 2017 y 15 de noviembre del 2017. Por lo tanto, la empresa AENSA podría evaluar una apelación. ¿Y tú qué opinas de la sanción que le impuso la Superintendencia del Mercado de Valores de 2.2 millones de soles a la empresa AENSA, antes llamado Graña y Montero, por dar estados financieros inexactos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.